En el Rincón Rojo, representando a Correa Team Ningo Chía, Ligo Urricuro. Ligo Urricuro Representando a Correa Team Ningo Chía, Ligo Urricuro en el Rincón Rojo. Ligo Urricuro, su contrincante en esta noche en el Rincón Azul, representando a General Pico, Ligo Urricuro. Ligo Urricuro 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 Gracias. 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 Segundos a fuera. Comienza el segundo round. Gracias. 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 Tiempo. 20 segundos round. Segundos a fuera. Comienza el tercer y último round. 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 Comienza el tercer round. ¡Gracias! ¡Gracias! Fallo de la pelea, ganador en decisión unánime, Rincón Azul, Diego. ¡Al turno! Los aplausos están a Diego Coronel Cano.